que tranza compas, aqui su compa Pelos, ay valio madre aqui andamos en un, que se hace cuando limpio nieve compas, como ahorita, buenos dias son las 2.50 de la mañana, al pinito se acabo de terminar un video, pero como ven ahorita, pinche la troca se me esta patinando compas watchen, toda la nieve que hay, no es mucha pero la troca se me esta patinando, asi que hay que meterle la 4x4 vamos a ponerla alta chingueso madre ok ahi esta la 4x4 vamos a ponerla se me hace que si es la 4x4 o no le tengo que amarrar los candados ahi esta al parecer hay que darla, al parecer hay que darla 4x4 compas asi que vamos a darle, porque sesmo lo dio ya se apago la vega o que ahi No lo entiendo muy bien en invierno. Bueno, total compadre, lo que les decía, esta camioneta se me hace que la voy a dejar y me voy a llevar a la otra porque esta si no la entiendo muy bien en invierno. Pero a ella se le salió otra vez la pinche velocidad. Que la chingada. A ver. A ver, dice que ya la trae. Que no parece. Se esta yendo de lado nomas. Bueno, en este video ahorita, este pedazo lo voy a tener que cortar machín porque... Dice que trae la 4x4, pero esta camioneta se me hace que la voy a dejar y voy a hacer la otra porque esta si la neta no la entiendo muy bien para... Pues si no me la voy a llevar acá para Calala, pues que chingados. Me la voy a llevar para Calala. Pero esto compadre, este video va a ser para lo que hacemos y las horas que se trabaja limpiando nieve. Para que miren que... Cuantas horas se trabajan. Entramos a las 2 y media de la mañana. Así que vamos a darle compadre, quédense, nevidito, para que miren como se limpia la nieve. Vamos, echamos el rato. Simón. Como ven compadre. Ahí va quedando. Este es el tercer jarro que vamos haciendo. Pero la pinche nieve no deja de caer. Así que vamos a tener que dar otra vuelta rato. Vean como se limpia la banqueta. Se limpia la banqueta y se le echa poquita sal. Para que descongele. Como aquí que descongele pero... Con esta nevada que no deja de parar. Vamos a tener que dar otra vuelta rato. Míralo. Estamos sacudiendo el vatera. Tienes que mandar saludos a tu raza. Toda la raza de TJ. Una raza de Tijuana dice. Así que esta les comento. Estas ya son las... Las cinco. Las cinco de la mañana. Desde las dos y media a las cinco de la mañana. Llevamos dos horas y media. Así que... Estoy contando la verga. Vamos a darle. Que si hay nieve, mira. Esto es lo que es toda la pinche madrugada, compasina. Toda la pinche madrugada. Y sigue cayendo. Y vamos a seguir limpiando. Todo el santo día era. Durante... Creo que nos faltan otros dos días de tormenta, otros tres días de tormenta. Así nos vamos a enterrar en nieve. No nevó. No nevó. No nevó en todo diciembre. Mi madre nevó en diciembre. Pero se le ocurrió nevar en febrero. Qué chingada madre. Bien dice el meme. Ahorita está Chalino mirando. Estoy enojado. Que las nieves de enero están cayendo en febrero. Vale madre. Así es como nos ganamos el... El pan de cada día. A ver si no me caigo. Ando de cabrón aquí grabando. Muchachos, a barrer los billetes. A ver. Porque venimos a barrer billetes. A ver. A ver nomás. Qué chingón. Estamos barriando la... A ver. Así va a quedar. Tiene que quedar más o menos. Pero va a dar porque... Ya me están esperando en la cuadrilla. Ya me está esperando. Y se me está mojando el teléfono. Así que... Entonces nos guachamos ya que acabamos de limpiar esta madre. Miren compas. Acabamos de limpiar. Y guachada ¿cómo está? Guachada. Ya tiene otra vez poquita nieve. Y acabamos de apalear. Por eso le estamos echando... Manchín de sal para que dure un poquito más. ¿El caminito? También el caminito ese para que caminen para allá. Como aquí tenemos que abrir los caminitos. A esos camioncitos. Porque son los que... Estas son guarderías. Son guarderías y esos camioncitos con los que van y recogen a los niños. Pero guachada. Si se niebra. Si se niebra. A ver. No ve. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a darle viejos. Vamos a darle. Que sigue. Miren compas. Barriendo los billetes. Mira nomás. Mira. Mira. Mira como... Como onda. Así. Así barremos los billetes aquí en el norte compas. Para que miren como chingados se barren. Mira la palita. Mira que si se suma. Uh. Mira cuánta nieve tenemos que limpiar. Mira. Mira. No más eso. Se tiene que limpiar la nieve compas. Ya son las... 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Aquí andamos en verguesa todavía. Van a ser las 7 de la mañana. Así que... Una vez son las 7. Ya son las 7 de la mañana. Llevamos en chinga. Y la nieve sigue cayendo. A para que miren compas. Echenle ganas al estudio. Aprecien su jale. Aprecien sus padres. Que les dan todos los estudios. Porque... Un día les tocará chingarle. Y hacer su propio billete por su cuenta. Y así van a andar mira. Y esto me falta. Nos falta un chingo ahorita. Nos falta... Todo el día. Y apenas vamos a la mitad del camino. No, ni la mitad. Nos falta un chingo de casas. Así que... Echenle ganas compas. Bien. Que hay que seguirle dando. Porque ya el chingarle nos estaba correteando. Vámonos. Hacenlo por la panza. Ya no hay que levantarlos. Vámonos de escoba. ¿Eh? Dale, dale, dale. Mira guacha. Aquí venimos a barrar billetes compa. La verga. Que sea niebla. La verga. La verga. Ya se fue el otro chingo. No va. Uh. Ahí se viene a barrar billetes compa. Era. Pueden apalearlos. Pueden apalearlos. Pueden apalearlos. Si no se divierten compa. Valen verga. Mira. Uh. Está frío la verga. Ya menos la chingamos. Ya menos la chingamos. Ya menos la chingamos. Ya son las doce. Ya es hora de comida. Este no lleva sal. Este no lleva sal. Este no lleva sal. Ya menos la chingamos compa. Ya nomás nos quedan. Cuatro o cinco casas más. Y ya nos vamos a la casa a dormir. Ya vamos. ¿Cuál está en la cara? Nueve horas. Nueve horas chamillando compas. Ah porque mire. Que todavía no íbamos. Avientate wey. Ándale. 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 Mira wey. Hazlo por. Ahí era. Ahí. Ahí. Avientate. Deja de voltear la cámara. Ándale wey. Avientate. Ahí. Ahí. Jajaja. Avientate tú wey. Diviértete wey. Diviértete. Ya subimos toda la madrugada. ¿Qué te cuesta divertirte? Ya te vas. ¿Eh? Te cuesta divertirte si ya te vas. Ya nos vamos a la casa a dormir. Una media hora más. No wey. No mames. Mírale. Que raste lo más hondo de ahí. Se me hace que esas son piedras wey. Si wey. Ya está así wey. No mames. Ya me voy a aventar ahí. Ya son piedras. Tengan cuidado compas cuando se avienten la nieve. Porque. Puede que haga piedras eh. Ya nos vamos a ir a comer. A ver. A ver. A ver si les muestro que vamos a comer. ¿Qué tranza compas? Como pueden mirar. Apenas voy llegando a la casa. Apenito voy llegando a la casa. Son las. Tres y media de la tarde. Esto es para que reflexionen compas. Toda la raza que se quiere venir a Estados Unidos. Que es lo que voy a venir a hacer. Aquí compas. La neta. Voy a mirar ahorita la nieve. Se vienen a pasar fríos. Se vienen a pasar hambres. Mira. Me madrían en el trabajo. Andaba peleando y le pegó una pared. Me arranqué un pedazo de piel. Ahí está. Ahorita les voy a enseñar algo compas. Miren eh. Wacha en esto. Ahí te lo voy a poner. Wacha en esta onda eh. Mira. Como traigo los pantalones wacha eh. Como traigo los pantalones. Las botas de mojadas. Así tengo desde las. Desde las. 6 de la mañana. 5 de la mañana. Wacha de casetín. Todo mojado wey. Mira. Todo mojado. Si está sucio. Si monta sucio compas. Que lava las compas. Son botas de trabajo. Yo trabajo en el tierra. Yo trabajo en el polvo. Wacha. Tengo. Wacha. Wacha el pie como lo traigo ahora. Todo viejito. Si mamás compas. Tengo como unas 4 horas. Cómo ya. Trabajando. En temperaturas. Trabajando. Corporal. Trabajando. En temperaturas. Verás. cosas que uno hace, y apenas voy llegando a la casa y no van a abrir ni la puerta son las 3 y media de la tarde trabajamos 12 horas limpiando toda esa nieve, como ustedes miraron, nieve de 12 a 13 pulgadas de ancha, bueno de nieve mira, tambien, pesetín, todo mojado me voy a decir, no es que no me guste compas, a mi me encanta mi jale, nomas es para que miren, que mucha gente dice, que ustedes van y van a ir a barrer dinero compas, lamentablemente aquí no se barra el dinero, aquí se sacrifica uno mucho por ganar un dólar así que, y si quieren venir compas, atórenle la chingada, pero un consejo les doy compas aprovechen, si sus papas, si ustedes están estudiando o si su papá le están haciendo esfuerzo por ustedes, porque ustedes a lo mejor como yo ahorita, mis hijas no saben el esfuerzo que estoy haciendo yo como venir con los zapatos todos mojados, trabajar 6, 7 horas con las botas así todas mojadas en temperaturas bajo cero, nadie sabe, mis hijas no van a saber y ojalá que un día lo aprecien compas, porque a mis hijas les quiero dar lo más que yo pueda y ustedes igual compa, ojalá que algún día miren el sacrificio que están haciendo sus papás por ustedes por mandarlos a la escuela, porque ustedes sean buenas personas y tengan buenos estudios y aprovechen, si les están dando la oportunidad compa a sus papás de darles estudios, aprovechen porque el día de mañana les va a tocar a ustedes hacer los sacrificios por sus hijos y no queda otra que atorale, y si hay que no quieren estudiar, vénganse compas, vénganse y atoran la pinche jale, porque de que se puede, se puede, de que se puede, se puede y todos podemos si tienes un sueño compas, lucha por él, búscalo, para mí yo creo que este fue mi sueño estar aquí y hacer sacrificios por mi familia, a mí no me pesa, ni me estoy quejando ni nada nomás les digo compas, esto es lo que pasa, eso es lo que se hace a mí como pueden mirar en el video, yo me divierto en mi jale, me gusta hacer mi jale mira, tengo 13 horas jalando y no se mira que estoy tan cansado si estoy cansadón, pero no estoy tan cansado, como ahorita ya son las 3 y media mi hija sale de la escuela a las 3.55, a las 3.45 que diga, ahorita no puedo estar cansado me voy a alistar, porque voy a jugar a la nieve con ellas todavía así que compas, echenle chingadasos, que yo me voy a alistar y voy a jugar con mis niñas así que, ya saben que yo soy compas pelos, suscríbanse, denle like y compartan el video compas y la neta, echenle ganas a la vida salud adiós